¡Hola, hola! Hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por estar aquí acompañándome en este nuevo video. Y pues sí, hoy les traigo otro video de maquillaje, pero antes quería platicar un momento con ustedes. Como ustedes saben, algunos de ustedes que ya me siguen desde hace tiempo, les dije que pronto iba a ser mi cumpleaños, entonces pues estoy queriendo hacer un video, quisiera que ustedes me dijeran si lo quieren, un video donde me voy a ir preparando todo lo de mi fiesta de cumpleaños, porque por primera vez en mucho tiempo, como que serán unos 12 años o tal vez más, yo no festejo mi cumpleaños. Disculpen si escuchan mucho ruido, pero estoy en estética, pues enfrente está la calle, y la gente, pues aquí se levanta súper temprano, es muy 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 temprano, son las 7 pasaditas de la mañana, casi 8, y pues ya la gente anda en la calle a pesar de que es domingo, porque hoy este día es domingo. Y pues bueno, voy a empezar con este video, ya para terminar con esta intro súper larga, y pues quiero preguntarles si les gustaría un video donde esté mostrando mi outfit, qué maquillaje más o menos, tipo de uñas, la decoración, la comida, todo esto. Entonces, hacerles un video, pues con todo este contenido, después armarlo por completo y trárselos a ustedes. Así que ustedes díganme si les gustaría, a mí me gustaría hacerlo para dejarlo en mis videos de recuerdos. Ahora sí, sin más, voy a empezar con este maquillaje, pero antes quiero pedirles o invitarlos a suscribirse al canal. Aquí abajito hay un botoncito que dice suscribirse, dale click y te va a aparecer una campanita o una ventanita con una campanita, dale click para que no te pierdas ninguno de mis videos y te lleguen todas las notificaciones. Además puedes compartir este video para que siga creciendo y regalarme deditos arriba si te gusta el contenido. Besos, ahora sí, nos vamos a el maquillaje. Está algo nublado, además de que se escucha el ruido por el abanico. Estos pelitos se asienten y pues como ustedes ya saben, voy a empezar con lápiz para la ceja, con mi lápiz favorito, hasta este momento. Y voy a estar contorneando. Bonito está mi bebé, vean, 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 vean. Una foto, una foto, una fotito, una fotito, a ver, una foto, una foto. Y miren quién llegó, la cheluchita de la casa. Mi bebé, una foto, una foto, una foto. Mira, mira, mira para acá. ¡El moate, mi bebé! Bueno, mis cejas ya quedaron y voy a estar usando esta base para corregir el contorno de mi ceja. Voy a estar poniendo un poquito en la mano. Y si se fijan, mi ceja ahora es un poquito diferente a las de siempre. Bueno, para este maquillaje voy a estar usando este corrector en el párpado. No es un color tan blanco, pero no lo voy a ocupar que sea tan claro. Simplemente necesito que sea un corrector claro, no tan claro. Ahora sí, con la esponja voy a estarlo difuminando. Para este maquillaje voy a estar usando esta paletita de Bisú. Como pueden ver, es la paleta de Colima. Y son los colores que trae acá. Voy a estar usando este morado con este rosa. Tono, tono morado. Y como pueden observar, no sellé mi corrector y pues aquí pueden ver que se hizo pliegue. Lo que voy a hacer es difuminar para desvanecer este pliegue. Ahora sí, voy a estarlo poniendo a pequeños toquecitos. Y luego lo voy a estar barriendo una vez que ya lo deposite el color a pequeños círculos hacia arriba. Ahora con la otra brocha que está más grande, más sueltecita, voy a estar tomando el tono rosa de esta paleta. Y voy a estarlo difuminando. Lo voy a estar poniendo arriba del morado para difuminarlo. Usando este tono, además voy a estar usando otro negro de otra paleta. Los niños. Lo voy a estar posicionando en la esquina de afuera del ojo. A pequeños toquecitos y círculos. Yo creo que no voy a estar usando negro porque este color tiene la bastante oscuridad, profundidad para este look. Y voy a estar pasando a limpiar con corrector lo que es mi cuenca. La voy a empezar a cortar con mi pincelito y un corrector claro para marcar lo que es la cuenca. Lo que es la almendra, perdón. Lo voy a hacer, perdón. Pero es un caos allá afuera Como pueden ver este ojo ya me lo hice Voy a estar usando este color lila Y este otro Prácticamente voy a estar usando toda la paleta Voy a poner el color lila En todo el párpado que está limpio Voy a difuminar esta parte Porque se me hicieron pliegues Y lo voy a estar poniendo A pequeños toquecitos Este color está precioso La verdad me encanta Voy a estar poniendo Este tono Y lo voy a estar poniendo Acá esta parte Donde se dividen los colores Para empezar a difuminar esta parte Este look puede quedar así Si tú quieres no ponerle glitter Puede quedar así Pero yo voy a estar usando este glitter Que yo lo preparé para las uñas Tiene diferentes cositas Como van a poder ver cuando ya esté puesto Pero aquí se los voy a mostrar así Un poquito más de cerca Y lo voy a estar aplicando Con este Con este delineador En glitter Con glitter Para pegarlo Porque no tengo pegamento Para glitter Además de que el que tengo No me gusta Como queda O sea que si tengo Pero no me gusta Como queda Entonces voy a estarlo poniendo De poco a poquito Porque se va a ir secando Así voy a tomar Un poco de glitter Como pueden ver Aquí Y lo voy a estar pegando A Miren Va a caer bastante En En el En lo que es la El rostro Pero no importa Porque esto lo vamos a estar Limpiando Y vamos a seguir poniendo Más Deben tener mucho cuidado Que no les va a caer al ojo Porque duele mucho Para quitarse Cuando ya se vayan a desmaquillar No se vayan a tallar No se vayan a tallar Porque duele Te rosas Te lastimas Y hasta te puede cortar Porque tiene hojuelas Grandecitas Entonces no lo quites así Mejor toma Un tape Una cinta Scarsh O un pegamento De De los gruesos Y lo doblas Y lo empiezas a quitar Para que la pega Empieza a desprender Lo que son Las hojuelas Voy a estar usando Este primer De frutas Que ya me han Visto Usarlo En Diferentes Videos Es un gel Y esto Me refresca La piel Me la hidrata Me adelanté Un poquito Y ya empecé A poner mi base Como pueden ver Estoy usando Esta de Cover Hill Cover Hill Disculpen mi English La voy a aplicar Sin mojar La esponja Me funciona Y me gusta Voy a estar usando Este corrector Como pueden ver Es de Lime Cream Y ustedes saben Que yo no acostumbro A poner Mucho corrector Para sellar Voy a estar usando Este polvo Y lo voy a estar usando Con una brocha No lo quiero poner Voy a pasar Al contorno Y como saben Mi paleta favorita Voy a estar usando Este Bueno Ahí ya está Voy a estar usando Este color En Las mejillas Pero muy poco Porque pigmenta Bastantísimo El arco de la ceja Y el lagrimal Voy a estar usando Esta paleta Que en muchas ocasiones Ustedes me han visto Usarla Pues trae Este color Que es un color Champagne Dorado Con reflejo dorado Entonces Este es el que voy a estar poniendo En En la parte del lagrimal Vean que bonito Se ve Refleja precioso Con el color Con los colores Que ya están Puestos Voy a estar poniendo Este tono Color vainilla En Lo que es El arco De la ceja Y al mismo tiempo Me va a estar ayudando Para difuminar El rosa Un poco Voy a estar poniendo Lápiz negro En esta parte De aquí Voy a estar siendo Bastante Intensa Lo voy a estar Llevando bien Hasta el El área Del lagrimal Y me voy a estar Bajando un poco Como pueden Como pueden observar Este ojo Me lo hice Y lo hice Con Esta misma paleta Con Este color Azul Voy a estar usando Este pincel Que es de Lapisito Es bastante Firme Voy a estar Tomando producto Y voy a empezar A difuminar Este negro Sin llegar Al lagrimal Voy a tomar Este otro Pincel Que es Planito Pero un poco Despeinadito Ay Perdón Este tono Que está acá Igual Lo voy a estar Poniendo Se me olvidó Limpiar Esta otra Brocha Con este pincel De punta Súper finita Ahora voy a estar Poniendo El color Este Aquí En esta parte De acá De la ceja No quiero hacer Un delineado Muy Muy Este Notorio Quiero Vean Como se ve Diferente Aquí Aca Entonces lo que voy a hacer Es pasar El lápiz Muy pegadito A las pestañas Solo para que le Enmarque El ojo Para estos Tipos de look Es necesario Usar pestañas Dramáticas Pestañas Bastante Que llamen La atención Que no Pero que no Opaque El Como se dice El Maquillaje Entonces voy a estar Usando yo Esta pestaña Que no es tan Dramática Pero las pestañas Ahí quedan Este Como ven No es un gran Pestañón Pero Me gusta Porque La pestaña No tapa Lo que es El El Glitter El maquillaje De ojos Porque hay pestañas Que son bastante Espesas O bastante Dramáticas Que yo Llega a tapar O a cubrir Cuando tu abres el ojo El maquillaje En el ojo Voy a estar usando Este labial Es un tono Barbie Que es de la marca Jordana Yo sé que no A todos les gustan Los colores Barbie Pero Bueno Vamos a ver A este tono No lo voy a dejar así Porque es demasiado Blanco Vamos a ponerle Ustedes saben Que me gusta Usar Este labial Que es Mágico Lo voy a estar Poniendo arriba Y aquí Le va a estar Dando ya Un cambio Al Maquillaje Al Labial Y como pueden ver Mis amores Así es como Queda el resultado Me puse Una blusa Diferente Me puse Unos aretitos También tienen Doradito Y azul Porque ando De negro Entonces Mis ojos Combinan Con lo negro Con lo rosa Con lo morado Con lo dorado Con café Este Combinan Con bastantes Colores Mi cabello Es Despreocupado Con poquito Volumen Y esto Sería todo Espero que les guste Mis amores O que les haya gustado Sin más Me despido Cuídense Pásense bien Pásense la mejor Hasta el próximo Tutorial Y nos vemos pronto Bye bye